Hola fanáticos de los Cougars, soy Sam Riff con Berenice Almeida del equipo de voleibol. Y Berenice, eres de Argentina, de Buenos Aires. Dime, tu tradición favorita. Mi tradición favorita es cuando nos juntamos en mi casa con toda mi familia y por lo general mi papá hace un asado y la pasamos muy bien con mis primos, mis tíos. Es un lindo momento. La carne argentina. Dime, tu favorita. Mi favorita es el asado, las costillitas, me encanta. Fantástico. ¿Y qué significa a ti ser de Buenos Aires y ser argentina? La verdad que me gusta mucho mi país. Para mí es un orgullo representar a Argentina y las costumbres que tenemos cuando somos como muy unidos con la familia, con los amigos, como que esa relación es muy linda. Muy bien, muchas gracias. De nada, gracias a vos.